... Exactamente en este punto está el hito fronterizo entre Colombia y Panamá sobre el Océano Pacífico. Un poco al sur de nosotros está la última población colombiana, que se llama Punta Ardita. Y más o menos a unos 20 minutos de navegación hacia el norte, está el primer poblado panameño que se llama Cocalito. Aquí estamos terminando hoy un viaje por todo el litoral pacífico que nos tomó 16 días completos de navegación. Recorrimos 250 familias que equivalen aproximadamente a 415 o 420 kilómetros. A lo largo de todo el Pacífico hemos encontrado playas de más o menos 150 metros de anchas. Hemos encontrado tierra no valenada. Un aguacate nos ha costado 5 centavos o 10 centavos. Hemos saltado durante estos días a 12 puertos chocuanos sobre el Pacífico. En todos hay plantas de luz, pero ninguna de ellas sirve. En todos también la comida es muy abundante y se pudre. La gente no tiene qué hacer con ella, ni tiene cómo sacarla. Y hemos encontrado una gente de un altísimo potencial humano y de una gran calidad humana también. Ahora vamos a comenzar este programa. Vamos a invitarlos a que suban al buque con nosotros y comiencen este recorrido por toda la costa pacífica. Vamos a invitarlos a que suban al buque con nosotros y comiencen este recorrido por toda la costa pacífica. Este es el Diego Luis Córdoba, el único buque de verdad que navega el Pacífico Norte. Su dueño es idema y su trabajo es llevar comida y comprar parte de las cosechas. El Diego Luis es grande y moderno y nosotros vivimos en él 16 días y 17 noches completas. A lo largo del Pacífico Norte el mar es violento, pero más allá de las olas duerme una región donde la fauna está intacta. La pesca es abundante y se cultivan unas 90 clases de frutas. Por fortuna, allí no ha llegado el turismo que empuja a la gente a pescar con dinamita o a cazar, pescar y cultivar más de lo que necesitan. Aquí vive el único colombiano que no padece de desnutrición. La caña es para ellos algo así como un chicle y dicen que favorece la dentadura. Desde luego no tiene ningún valor y si usted la pide, se la regalan. Esta caña que están moliendo para sacar qué? Para sacar miel. Miel y de aquí sacan qué? ¿Guarapo también? Guarapo también se saca. Aguardiente también se saca. El aguardiente biche, ¿no? Aguardiente biche. ¿Y cómo se hace el aguardiente biche? El aguardiente biche, eso se echa, se cocina y de ahí se echa en una vasija. Y a su tiempo limitado, él da y entonces se echa en un aparato y a lo que echa el viris, comienza a dar ya el líquido. ¿Y se utiliza ese aguardiente que para fiestas o se utiliza comúnmente? Para fiestas y así para uno divertirse, tomar su trago y estar un poco tranquilo. ¿Qué fiesta patronal hay aquí en...? San Isidro. Ajá. ¿Y cómo celebran la Navidad? La Navidad, así bebiendo biche también, bailando. Bueno, ¿y el vinete es diferente? ¿Cómo es el vinete? El vinete también se hace del mismo biche. Ese va, lleva varias composiciones. Ese le echa canela de toda clase, canela, clavo, nuez moscada, todo eso se le echa. ¿Nuez moscada? Ajá. ¿Cómo es la nuez moscada? Esa es una frutica. Bueno, ¿y el vinete para qué? ¿Cuándo lo acostumbran a beber? A la hora que esté, cuando ya está preparado, uno toma. ¿Y es bastante fermentado? ¡Ay, muy sabroso! Mi señora, ¿ustedes por qué acostumbran a sembrar la cebolla y las hierbas así en el aire, sobre esas horquetas? Eso lo sembramos por motivo de que eso en el suelo se lo come plaga. Y que era así sembrado es para que la plaga no nos perjudique lo poquito que sembramos verdura. Bueno, en todas las casas tienen limoncillo, que es la hierba esa. ¿Para qué usan el limoncillo? La usamos para la agua de panela cuando se pone al fogón. Se le echa esa hibertura. Pero eso es medicinal, para los nervios sirve, ¿no? Sí, sirve para los nervios, así sirve para vientos al estómago, aires. ¿Para qué más sirve? Apenas para aires al estómago. Lo mismo que una hierbita que está ahí abajo, sirve, eso se llama angible. Y sirve para el dolor de estómago. Uno se lo toma, hace un agua de panela de eso y se lo toma. ¿Y para las fiebres qué hierbas usan? Para las fiebres se usa el descansar, una planta. Una planta que hay que se llama descanser, rosaita, rosaita. Entonces se le apaga al niño, o sea uno personal viejo, se le apaga esa hierba. ¿Y para la soltura o el daño de estómago qué toman? Para el daño de estómago se le da, entonces se le busca cosa fresca, que es la albaca blanca y esa misma hierba. Entonces se le pone unas gotas de limón y se le da eso a tomar al niño que resulta con soltura, bien sea uno mismo. Bueno, estas varitas, ¿cómo se llaman? Estas varitas se llaman idaca, le dice uno aquí, pero en campos abiertos se le dice naguala. ¿Y para qué sirven? Sirve para tejer chiles, pepena, como aquel cosita que está aquí. ¿A esto qué es? Eso se llama idaca, le decimos nosotros aquí, pero en campos abiertos se le dice naguala. ¿Eso para qué sirve? Eso sirve para soplar la candela, se le te dice, entonces se sirve para soplar la candela. Bueno, ¿y ustedes hacen esto para llevar a vender a Buenaventura? Sí, no se ha hecho todavía. O sea que lo hacen solamente para utilizarlo aquí en la casa, ¿no? Sí, para utilizarlo por aquí en estos campos. ¿Ustedes para qué quieren estos hostiones, ah? Para comer. ¿Y cómo los comen, en sopa o cómo? En sopa. ¿Y cómo más? Chancochao. En estos pueblos no hay cárceles, no hay raponeros, no hay secuestros, no hay angustia, no hay relojes. Para los nativos, el principal mal son los comerciantes que han venido del interior del país y que comienzan a dañar la región. Desde que jugaron a Virúa hasta hoy, ¿ha muerto alguien? ¿Aquí han asesinado a alguien? No, no lo han asesinado, nunca. ¿Aquí hay cárcel? Aquí no hay cárcel, están haciéndola. ¿Policía hay? Policía tampoco, sí le necesita. ¿Por qué se necesita? Por lo que aquí siempre hay problemas, no han matado, pero hay muchos problemas, hay mucho irrespeto en el pueblo. Mucha gente para el carrillo abandonado sin ley. Este carrillo está abandonado sin ley. Bueno, pero ¿aquí hay robos? Aquí varias cosas así, bagatelas, pero no cosas de importancia. Eso es. ¿Y qué problemas especiales tienen entonces? Hay problemas, por ejemplo, como cuando hay fiestas, embriagaciones, todo eso, y que no hay como aplacarlas. Gente en trago, pues. Amador Bejarano es uno de los cuatro agentes de policía que hay en el municipio de Nuquí, ubicado unas dos horas y media al sur de la encenada de Utría. ¿Cuánto hace que usted está prestando servicio en la costa pacífica? En la costa pacífica aproximadamente tengo ocho meses. ¿En qué puntos ha estado de base? He estado en jurado cinco meses, en Bahía Solano un mes y dos meses que llevo aquí en la subestación Nuquí. Bueno, y en todos estos ocho meses, ¿usted ha tenido que resolver o ha tenido que intervenir en casos de asesinatos? No, ninguna vez, porque esta costa es muy pacífica, como su nombre lo dice, el océano, muy pacífico. ¿Robos? Nada. Bueno, los delitos, lo que se pudiera llamar delitos así más comunes, ¿cuáles son? Los delitos más comunes son simples contravenciones de policía. ¿Como riñas? Riñas, escándalos, menor índice de robo, si hay ninguna. Hay un delito de contrabando que hubo en el mes de febrero. No más. Las playas del segundo mar tienen una cuadra de anchas, y desde un punto de vista especial, el paludismo que reina en ellas, es lo único que las ha defendido de una invasión. Señor alcalde, ¿cuáles son las principales necesidades en obras públicas que tiene Nuquí? Y la necesidad de obras, por la necesidad que tiene el municipio de Nuquí, y no solamente el municipio de Nuquí, sino toda la costa del Pacífico, es actualmente el alcantarillado y acueducto. Bueno, el presidente de Acción Comunal, ¿cuánto hace que esta maquinaria se esté pudriendo aquí al lado del mar? Bueno, esta maquinaria se trajo hace cinco años y está paralizada, ¿no es cierto?, para el aeropuerto. Y hasta ahorita, pues, no, nadie está haciendo nada por ello. Tan claro que ahí está interesado el ministerio, por intermedio del doctor Reyes, Murillo, que está haciendo. Bueno, el, perdón, ¿de propiedad de quién es esta maquinaria? Hasta ahorita está a cargo de corporación para el desarrollo del Chocó. Bueno, otra cosa, ¿qué han construido o qué necesitan terminar o qué hay pendiente? Me refiero a obras en las que podía estar trabajando esto. Esta maquinaria se utiliza más que todo en la terminación del aeropuerto, que inclusive por esta no se ha terminado, ¿no? ¿Cuánto han hecho del aeropuerto? ¿Cuántos metros, cree usted, de pista? 850 están de pista, para aterrizar, inclusive ha aterrizado avionetas de aeronáutica civil allí. ¿Y está en buen estado la pista? Sí, está en buen estado, inclusive yo les invito a que vamos a conocerla. Bueno, ¿y la carretera para el aeropuerto? Eso es lo único que hicieron en corporación, gastaron como 60 mil pesos haciendo por ahí unos 400 metros. ¿Y puentes, rellenos y demás que se están necesitando? En la actualidad se están construyendo unos puentes por la administración actual y todo el relleno se está haciendo a base de targuido. A mano de obra. A mano de obra. A unos 4 metros solamente, donde se pudren varios millones de pesos en maquinaria, que hace 5 años no se utiliza, varias decenas de mujeres, a fuerza del cuello, a fuerza de Platón, con la mano, están trayendo arena y han comenzado la construcción del Palacio Municipal de Nuquí. Juana Marmolejo, usted es la dueña de este... Sí, señor. Sí, señor. ¿Ese cajón que quitaron ahora, cuánta cantidad hace de arena? No tengo presente. ¿Dos cajonados son un metro? Sí, señor, un metro. ¿Y usted cuánto le pagan por metro cúbico de arena que traiga la playa? Aquí está 45 el cajón, el metro. ¿Y cómo trabajan ustedes? ¿Ustedes le ayudan las demás o usted les paga a ellas? No, nosotros las ayudamos ambas. Es una junta que tenemos nosotros las trabajadoras. Una unión, pues. Bueno, y ustedes, las mujeres, también rellenaron las calles de Nuquí la semana antepasada, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Y cuánto les pagaban allá por el metro cúbico? Bueno, allá en varias partes está 50 y en otras partes está 40, 45. ¿Y los hombres, por qué no están trabajando todos los hombres aquí en esta obra? ¿Quién sabe? Como este es el cambio de nosotras, las mujeres, pues. Ajá. Bueno, en Nuquí se está construyendo palacio municipal, mientras no hay siquiera acueducto. A pocos metros del mar, se levanta en estas costas la serranía del Baudó. De allí bajan millares de quebradas de agua dulce y sin amebas. Ese es otro secreto del paraíso chocuano en esta zona. No, Jocelino, ¿cuánto se demora usted haciendo una canoa como esta? ¿Cuánto tiempo? ¿Como esta? Sí. Ocho días. ¿Y en cuánto vale esta canoa? ¿En cuánto la vende? Esta canoa vale 1.200 pesos. ¿Y si se venden fácilmente las canoas aquí o todo el mundo hace la suya? Aquí se vende bien, bien. Y lo que no saben lo compran. Y lo que sabemos, lo hacemos para nosotros aquí. ¿Usted se dedica solamente a hacer esto, no? Sí, señor. Soy apenas labrador de champa. Canalete y batea. Bueno, ¿este instrumento que tiene aquí para qué es? Mire, ¿esto para qué es? Este se llama azuela. Entonces, esto es para esto, vea. ¿Para abrirle el hueco a la canoa? Para alisarla bien. ¿De qué madera es esta? Esto se llama azuela. ¿Y esta madera? Este se llama pino amarillo. ¿Lo trajo el mar? Se lo trajo el mar. Ajá. Bueno, ¿qué condiciones se necesitan para que una canoa sea buena? Para que sea una canoa perfecta. ¿Qué debe tener? Aquí se necesita hacha, azuela y cepillo. Bueno, digo, para que quede, para que no se escorriera hacia los lados la canoa. ¿Cómo le tiene que hacer en la proa o en la popa? ¿Qué cosas le hace? Eso cuando lo está uno destapando, entonces le da un arrisque, ¿no? Y cuando ya lo destapó y lo cerró, con la lacha, entonces la hueca aquí con lacha mismo. Y para alisarla por dentro, entonces con la suela aquí. Y el cepillo para recorrer y alisarle los bordos. ¿Y las mismas canoas las utilizan ustedes para el río y para el mar o son diferentes? Las de río son unas, son esas. ¿Cuál es la diferencia entre una canoa para el mar y una canoa para el río? La canoa para el mar es con arrisque. ¿Y esa que está allá es de río? Esa es de río, esa es seguida, se le dice aquí, seguida. ¿Y la diferencia que tiene esa con esta qué? ¿La popa o la proa? La popa y la proa. ¿Cómo es la popa de esa? ¿Más redonda? Más redonda y esta más agura. La del mar más agura y la de río más redonda. ¿Y cuál es más larga de las dos? La de río. ¿Y la del mar más corta para qué? ¿Para que rompa la ola? Eso sí, para romper la ola y más ancha de boca y más corta. ¿Y a usted quién enseñó a hacer canoas? Yo, pues, mi papá. ¿Y se dedica a hacer canoas cuántos años hace? Ay, yo estoy labrando canoas desde el 24. Ay, adiós, canoas, me voy pa' vete. Rallando la aurora, me voy pa' vete. Ay, adiós, canoas, me voy pa' vete. Ay, rayando la aurora, me voy pa' vete. Conmigo, tío, me voy pa' vete. Este es Panguí y aquí vive el único ser que lucha contra las enfermedades de la población. Por lo demás, el abandono es total en cuanto a la salud. En centenares de kilómetros, tal vez si se pudiera decir así, la fama de la hermana Ana Julia Jaramillo es muy grande. Aquí han llegado heridos supremamente graves. Ha llegado gente destrozada por los tiburones, inclusive. Pero nadie ha fallecido una vez que ha caído en las manos de ella. Hermana, ¿cuántos años lleva usted en esta zona? Llevo cinco años. Yo vine en febrero del 71. ¿De qué parte es usted? Yo soy de Antioquia, Girardot, Antioquia. Hermana, ¿en qué condiciones trajeron a esta enferma aquí al comer? Ella dice que se chuzó en la quebrada. Ya vive unas cuatro horas de acá arriba, de acá. Y la bajaron en una lancha y ella del río para acá se vino caminando apoyada en un palo. Pero aquí ya no ha vuelto a caminar más. ¿Y era muy delicado la situación del pie? Pues estaba bastante inflamado. Parece que había también un ericipela. Ha drenado bastante y ya se ha ido un poco la infección, pero todavía le falta bastante por hacerle. Bueno, ¿cuántos enfermos en estas condiciones cree usted en promedio que atiende al mes, hermano? En el mes se atienden de diferentes enfermedades, 250, 300 enfermos. ¿Usted estudió medicina o enfermería? Enfermería únicamente. Bueno, usted tiene aquí un hospital. ¿Cómo es el hospital? ¿Qué tan grande? ¿Cuántas camas? ¿Qué capacidad? El hospital tiene tres, dos piezas y una salita de maternidad. Tiene, cada pieza tiene dos camas. ¿Usted atiende partos también? Bastantes, los que se presentan aquí en el pueblo. Precisamente anteayer tuvimos uno gemelar. ¿Hace cirugías? No, pequeñas cirugías. Ayer nos dijeron que usted hizo una cirugía de un niño. ¿Cómo fue el caso, hermano? El niño le habían dado un golpe en una pierna, creo que la mamá le dio una patada y lo echó a rodar por una loma, entonces se le inflamó bastante y hubo que abrirle la piernita, que drenársela. Bueno, ¿qué necesidades tienen ustedes para prestar esta obra de caridad con toda la gente de Panguí? Bueno, otra, aquí nos surtimos de los laboratorios, es decir, compraba naturalmente la droga, ¿cierto? Se pide a los diferentes laboratorios, si hacen esos pedidos, vienen con un descuento, del cual se aprovecha uno para pagar flete y demás, ya que a los pacientes no se les recarguen absoluto la droga. Y hay en algunos casos que hay que darles la droga. Bueno, ¿y de instrumental cuenta con un buen equipo? Más o menos para pequeñas cirugías, pequeñas cirugías. En el 72, que estuvo acá el doctor Sánchez prestando el servicio en Nuki, se hicieron acá en este centro cuatro operaciones de hernia umbilical, colaboración con él. ¿Y el auxilio mensual de quién proviene? ¿Tienen algún auxilio ustedes en dinero o en ayuda de otro tipo? El vicariato de Ismina, el señor obispo, da cuatro mil pesos al mes para sostener la casa. Y también bienestar familiar, hasta dando un aporte de un auxilio mensual como para sostenimiento de las obras de promoción social. Cabo Corrientes es otra desconocida belleza natural. Frente a él, se encuentran dos corrientes marinas, la de California y la de Humboldt. Una es de agua caliente y la otra fría. Esto hace del lugar uno de los más ricos del mundo en pesca. Bueno, este año, ¿qué pasó y lo que ha ocurrido este año han sacado mucho coco de aquí? No hombre, pues estos dos años, ya hace no menos de unos diez años, esto está afectado por una plaga, que demó que el coco ha sido muy reducido. ¿Estas palmeras que están en el suelo, por qué se cayeron? Estas palmeras fueron derribadas por una enfermedad, no conocemos el nombre de la enfermedad, la plaga que la ataca. ¿Y anteriormente sí era un buen renglón de salida el coco? Anteriormente había abundancia suficiente de coco para llevar hasta el puerto de Buenaventura y surtir los pueblos vecinos. ¿Y ahora no sale ni para el consumo familiar? Ya no da ni para el consumo, inclusive. Ajá. ¿Y alguien ha estudiado esta enfermedad o han venido a estudiarla o a preguntarles a ustedes? No, aquí hemos carecido de todos estos beneficios. Nadie nos ha indagado, nadie nos ha dado algún detalle sobre esta enfermedad, de modo que los cultivamos así, sufriendo las pérdidas. Bueno, y en esto que hemos tan descubierto ahora, ¿había bosques antes de coco o palmera? Antes de la palmera era bosque, precisamente que fue derribado para el cultivo de coco. Al norte del Cabo Corrientes está Cupica, la más bella del Pacífico. 40 kilómetros de playas, 300 habitantes. Aquí, un ciudadano nos ofreció en venta una finca que tenía 2 kilómetros de playa por 300 metros de fondo. Su valor es 10 mil pesos. Sobre una bahía muy hermosa queda el pueblo de Cupica, justamente así se llama la bahía, Bahía de Cupica. Este es uno de los pueblos más aislados que quedan en la costa del Pacífico. Don Serafín, ¿ustedes tienen aquí en Cupica alguna tienda o un almacén? Señor, aquí no tenemos absolutamente ni tienda ni menos almacén. Esto lo estamos prohibiendo a veces cuando llega el barco Diego Luis de Córdoba, es que compramos a veces cositas así, como petróleo a buen precio, que nos venden. Aquí se queda este pueblo sin una mejoral. Y nuestros hijos padecen, porque el gobierno, este es el lugar más olvidado que tiene el gobierno, nos ha olvidado por todo. Bueno, para comprar una libra de sal, por ejemplo, ¿hasta dónde tienen que ir ustedes? Tenemos a veces que ir hasta Solano porque se escasea aquí en el pueblo. Bueno, ¿y cuánto hay de aquí a Solano? ¿En qué se van? Nosotros vamos medio motor fuera a Borda y a veces a Vela. En una embarcación a Vela, ¿cuánto gastan de aquí a Solano? Con buen viento, es decir, viento en popa, gastamos unas 6 horas, viento en popa. ¿Y cada cuánto tienen que ir para conseguir viveres? Bueno, esto cada, a veces cada 8 días, a veces que los comerciantes aquí mediocres traen cositas y uno se pruebe eso, compra así sus 2 libras, 3 libras de sal. Porque varios van para Solano y entonces uno les hace encargo a ellos. Y ellos nos traen a veces estos artículos que... Bueno, a pesar del aislamiento, ¿ustedes continúan aquí y nunca han pensado cambiar de sitio del pueblo? Nunca, no hemos pensado ni pensaremos nada. Jamás de olvidar este, porque esta es la región en la que todos nacimos, vivimos, aunque ha olvidado de los gobiernos, pero esta es nuestra cuna, nuestra cuna pequeña. Y aquí dejamos los esqueletos. Bueno, si está realmente aislado, cupica, también es cierto que la naturaleza es muy benigna con esta zona como con todas las del litoral pacífico. ¿Este árbol cómo se llama? Árbol del pan. Y con la fruta del árbol del pan, ¿qué hacen? Pues se hacen diferentes comidas, ¿cierto? Y se puede preparar en diferentes formas. ¿Cómo? ¿Cómo se prepara? En guiso, frita, se hacen empanadas, dulces, aleas, todo eso, ¿cierto? Bueno, ¿y como pan también? Como pan también se utiliza. Bueno, para utilizarlo como pan, ¿cómo se hace? Pues, habría... quitarle la concha, ¿cierto? Sí. Pelarlo, descomidarlo, porque adentro tiene una serie de huecos. Sí. Entonces, todo eso se bota. Sí. Entonces, se echa a la olla. Y se cocina. Y se cocina. ¿Y sí sabe realmente como pan la pepa esto? Pues, sabe. ¿Y cuántas variedades tienen de árboles del pan aquí? Hay de dos clases de variedades. ¿Y la otra cuál es? ¿Cómo se llama la otra? La otra se llama pepe pan. ¿Y varía el sabor de una a la otra? Varía. ¿Y se come mucho aquí esto? Se come demasiado. Algo característico del Pacífico es que la marea baja tanto cada seis horas que llega a dejar al descubierto playas hasta de 120 metros de anchas. Los palos que minan algunas zonas fueron arrancados por un centenar de temblores de tierra a finales del año pasado. Y ahora entramos a la Ensenada de Utría. La Ensenada es un lago gigantesco que forma el mar entre las montañas. El agua es aquí tan cristalina que desde el buque nosotros podíamos ver perfectamente bancos formados por millares de peces. Esta es una de las tres casas que hay en la inmensa Ensenada de Utría. La Ensenada de Utría es tal vez uno de los paraísos del Chocó. Tal vez es una de las zonas más bellas que tiene esta costa pacífica. Doña María Pobreza, ¿cuánto hace que usted vive aquí? Tenemos 12 años. ¿Y por qué se vinieron a vivir aquí con su esposo? Bueno, nos gustó. Nos gustó esto aquí. ¿Por qué? Por la buena comida, el alimento fue fácil y bueno, vivimos sabrosos. ¿Qué cultivan aquí? Banano y plátano, piña, tomate, papaya. ¿Y la pesca? También la pesca es buena. ¿Qué agarran? De todo pescado. ¿Y mariscos, camarón? También. ¿Langosta? Langosta y cambutes, piangua y zangaras. Bueno, ¿y la tierra les costó algo? No, nadie nos la vendió. ¿La agarraron? Como era el gobierno, la agarramos. ¿Tienen agua dulce? ¿Cuántas quebradas tienen? Aquí tenemos dos, por lo prontico. Esta y una que está allá en ese pepepán. Bueno, ¿y con qué municipios se comunican ustedes? Con Nuki y el valle. ¿El valle a pie o en canoa? A pie y a canoa, pues, cuando hay buen tiempo. Bueno, ¿y de qué sufren ustedes aquí? Aquí sufrimos de alimentos, pues, de viveritos y ropa. ¿Pero el resto viven muy bien? El resto nada. Alimentos de carne y pescado, no. No sufrimos. El Pacífico Norte es Chocó, pero para sus habitantes, Quibdó es como otro planeta. Toda su comunicación se hace con Buenaventura. Según los historiadores, los habitantes de estas zonas proceden de regiones en el África que se hallan muy distantes del mar. Por eso, al llegar a América y escoger un pedazo de tierra, la cercanía del agua los sobrecogió. No sabían ni siquiera nadar. Parecían pájaros migrantes con los ojos vendados. Anota el escritor chocuano Eustorgio Candelo al hablar de sus antepasados. Gracias, Cristina. Juradoo es el municipio más importante del norte. Está situado a pocos kilómetros de Panamá. En esta zona, más de 180 kilómetros de playas están cubiertas por troncos gigantescos. Un símbolo de la riqueza son sus casas, construidas de caoba. Las canoas son de cedro. ¿Por qué hay tanta madera en toda esta playa de Juradoo? Por la vaina del terremoto que se vinieron las dos lomas allá y se vino toda acá a la playa. ¿Y empezó a salir al mar toda esa madera? Sí, la madera salió toda al mar ahora. Desde ahora está saliendo nada más y el poco que había todavía. Bueno, ¿el terremoto cuándo fue? ¿Hace qué? Hace julio. ¿Y antes era una playa limpia? Sí, antes era una playa limpia. Lomedo, ¿cuándo fue el último terremoto en Juradoo? El 11 de julio a las... hubo dos terremotos, dos temblores bastante fuertes. El primero fue a las 9 y media de la mañana, el 11 de julio. Y el terremoto pues fue a las 3 de la tarde, 3 y 10. ¿Cuánto duró? Más o menos unos 12 o 15 segundos. Fue largo. Bueno, ¿y hubo maremoto también? Maremoto, vinieron las olas y arroparon todo el pueblo, lo barrieron. Dos olas enormes. ¿Esto qué? ¿Aquí qué había antes? Aquí una escuela, esto era una escuela y todo lo derrumbó. Mejor dicho, aquí no quedó nada en cemento que no se cayera. Todo lo que fue en cemento se cayó. ¿Y es el anteriormente, en otros años, había habido de la misma magnitud? Hubo dos, no, pero de la misma magnitud que el 11 de julio no, pero sí hubo dos fuertes temblores anteriormente. Bueno, y esto hace cuatro meses el último. Hace cuatro meses. Cuatro meses. ¿Y ha continuado temblando? Más o menos dos veces diaria. La gente debe estar acostumbrada. Ya la gente se acostumbró a esto. ¿Y con alguna magnitud? Pues unos fuertes, otros más leves. Bueno, al derrumbarse la escuela, inicialmente, ¿dónde daban clases? Ah, pues cuando se derrumbó la escuela aquí se daba clase aquí en los mangos, en todos estos mangos. Y en las casas de familias las habilitaron para aulas escolares. ¿Se han recibido auxilios para los años? Hasta ahora nada. Promesas, sí. Este es el municipio de Jurado. No, aquí el renglón básico de la economía de los habitantes de la zona es la explotación de madera y básicamente la de caoba. La caoba solamente se encuentra en Colombia, en esta zona. En el resto del país ha quedado totalmente extinguida. Don Manuel Mosquera es el presidente, Arboleda, es el presidente de usuarios campesinos. Los usuarios tienen ahora a su cargo la explotación. Nadie más puede explotar caoba aquí. ¿Cómo vivían ustedes y en qué trabajaban antes de tener a su cargo la explotación o la autorización para explotar? En la agricultura. Bajamos la agricultura, el arroz, el maíz, el plátano, que ha sido el rentable de esta región. Bueno, pero la gente que trabajaba en madera, ¿era dueña antes o no? Eran unos permisos de los unos intermediarios. Él lo consiguió a través de la inderena y eso era lícito. Eso no era lícito lo que estaba haciendo. Es decir, que ellos trabajaban para los intermediarios. Para los intermediarios. ¿Y en qué condiciones? ¿O cómo era el sistema de trabajo? El sistema es que la madera la recibían en el monte. A él le llevaban pues lo que era la provisión. Si le quedaba algún centavo, pues no, esos centavos no lo recibían. Eso aquí había unos señores que tenían cantina y eso es lo que le pagan en licor. Es decir, el intermediario de la madera también vendía el aguardiente. También vendía el aguardiente, el intermediario de la madera. ¿Más o menos cuántas personas trabajaban y vivían de la caoba en esa época? Más o menos, aproximadamente, podían ser unas, hablemoslo vulgarmente, unas 20 parejas. Aquí hablamos de parejas, serían 40 ciudadanos. Bueno, ¿y cada ciudadano cuánto tiempo se metía a la montaña a derribar árboles de caoba durante cada época o estación, no sé, o temporada? Demoraban dos, tres, hasta cuatro meses en la montaña. ¿Y al bajar cuánta plata, si les quedaba, cuánto les podría quedar a ellos? Bueno, eso era muy ridículo. Eso era un precio muy ridículo. Eso me di cuenta más o menos que eran 36 pesos unidad de bloque. Pero mejor dicho, en dos meses, ¿cuánto podría ganar efectivo una persona de esas? De acuerdo a lo que trabaja. Bueno, ¿y de cuánto para acá, de cuándo, los usuarios o los campesinos de la zona ya son sus propios empresarios cortando madera? Eso está en Bogotá. Yo estuve en Bogotá y en el Inderena, la regional, está por resolución del año 74. ¿Hace dos años? Hace dos años que estamos explotando la caoba propiamente del verdadero usuario. Los permisos son directamente a los usuarios. Bueno, entonces, el usuario que trabaja hoy en madera es dueño de su bloque y de su árbol, ¿no? Es dueño de su bloque. ¿Y en cuánto vende un bloque de caoba? Ahorita se está vendiendo en 230 pesos. ¿En Bogotá cuánto valdrá ese bloque? Se vale 12 pesos el pie en Bogotá. Es decir, unos 460 en Bogotá. Más o menos. Bueno, ¿y ustedes están contentos con la situación que tienen ahora de haber pasado de explotados a empresarios? Estamos contentos. Lo único que es el rentable económico es muy difícil por la parte de la región. Teníamos que tener un crédito asociativo que lo estamos gestionando para, propiamente, nosotros movilizar nuestro trabajo a la ciudad. ¿Cómo es el problema que ustedes tienen con la madera? El problema que tenemos con la madera, más que todo, se debe a falta de aserraderos. Y además, las personas que, por haber circunstancias, los tienen más vecinos, se niegan a vender de la madera la mejor. Y solo venden la de mala calidad para el nativo o colono de esta región. Lo que pasa, me han dicho, es que ustedes tienen la madera aquí a pocos metros, pero ¿no pueden conseguir ni una tabla de madera buena? No, muy poco. No se consigue, por lo que no haya cerrido. Y también, como le confirmo una vez más, ellos no venden sino la madera más de baja calidad. Les venden el bagazo casi. Eso es claro. Y la buena madera y la cantidad de madera que sale aquí de toda esta costa del Chocó, ¿para dónde se va? Esa se va para Buenaventura, Buenaventura Valle. Y de allí la exportan hacia el interior del país. Es decir, va para el interior. Y las personas que tienen los acerríos y que negocian con la madera, ¿son de aquí del Chocó? No, esos individuos son, en su mayor parte, son del Valle, son Valle 1, que le están explotando la madera aquí en el departamento, en el municipio del Bajo 2, Chocó. ¿Y esta madera que logran ustedes que les vendan es barata o cara? Esa madera prácticamente es cara porque la calidad que venden no compensa al dinero que le cobran a uno. Pese a la riqueza ictiológica, estos chocuanos prefieren trabajar en agricultura. Claro que cuando se deciden a echar el anzuelo al agua. Esta es la, una de las dos carnicerías de Jurado. Don Raimundo, ¿cada cuánto matan ustedes aquí? Cada 15 días. ¿Y por qué no matan con más frecuencia? Porque hay poca plata en el pueblo. ¿Cuántos habitantes más o menos tiene Jurado? Más o menos 5 mil. ¿Y cuánto vale aquí la libra de carne? Vale 15 y 16 pesos. Puntardita es un caso especial en Colombia, porque allí nadie bebe licor. Sus habitantes dicen que si alguien llega a embriagarse, lo ahogan en el mar. Estamos en Puntardita, el último sitio poblado que hay por la costa pacífica antes de llegar a Panamá. El hito fronterizo está a unos 10 minutos de navegación en una pequeña embarcación al norte de este punto. Y esta es la casa de Don Joaquín González, el líder de la comunidad. Don Joaquín, ¿cuánto hace que usted vive aquí? Tengo 40 y pico de años de vivir aquí. ¿Por qué se vino de Nuquí para acá? Bueno, porque me gustó este lugar más que el municipio de mi nacimiento. Bueno, ¿y en esos últimos 40 años ha llegado mucha gente a vivir aquí o está casi igual de grande a como usted lo conoció al pueblo? Está un poquito más habitado. Se lo hace que yo llegue a vivir aquí. ¿Cuántos habitantes hay en Puntardita? Aquí más o menos hay alrededor de... ¿300? No, señor. Por ahí unos 50 habitantes. ¿Y con usted, cuántos habría más o menos? Habrían por ahí unos 20. Bueno, el negocio básico de aquí es el coco, pero ¿hay algún otro tipo de productos que se exporten? Hasta ahora los demás productos se producen, pero en muy poquitos términos. Bueno, aquí hay policía o ejército o alcalde. ¿Qué autoridades hay aquí? En el punto de Ardita no hay sino inspección de policía. ¿Y cómo son las relaciones de ustedes con la gente de Panamá que está tan cerca? Con la relación con la gente, la amistad con la gente de Panamá, siempre a veces bien, a veces un poquito mal. ¿Y a veces mal cómo? ¿Cómo es mal? Por el recebimiento de las autoridades con el que pasa en estas fronteras. El que va a Cocalito. Digamos a Jaqué. ¿Y qué le pasa al colombiano? A veces la autoridad lo rechaza. Sí. Hay otros que tienen buena acogida, otros mala acogida, que los tienen que desportar enseguida. ¿Los ponen presos en la mayoría o no? Algunos los han puesto en ocasiones. En ocasiones los han puesto presos. Y ahora desde que está el general Torrijos de gobernante, ¿ha cambiado el tratamiento de los colombianos o es igual a siempre? No señor, hasta ahora va igual. Hasta ahora va igual. ¿Y hay muchos colombianos que se está pasando de vivir allá, al Darien Panameño? Pues bastante. ¿Sí? Bastante. Se van, pero a medida de que llegan allá o vuelven y los rechazan. ¿Y ellos se quedan aquí o se vuelven a ir por segunda vez? Hay unos que por segunda vez regresan. Maranto Arrunategui es la única autoridad que hay en Puntardita. Él es el inspector de policía de esta localidad. Don Amaranto, ¿cuánto hace que usted está ejerciendo ese cargo de inspector aquí? Tengo ocho años. ¿Y en esos ocho años ha tenido muchos problemas para resolver? Muy pocos. ¿Cómo castiga usted, por ejemplo, una persona que se tome sus tragos, se emborracha y haga escándalo aquí? ¿Qué sanción le impone? Bueno, sanción, hasta ahora no me ha tocado sancionar a nadie. No. Por lo tanto, no sé cuál es su sanción que le corresponde. ¿Riñas se presentan? No, señor, de ninguna. ¿Hay cantina aquí en este pueblo? No hay cantina. No hay ninguna clase de cantina. ¿O sea que no se consume licor aquí? No, señor. De ninguna clase. Bueno, ¿y aquí cuánto le cuesta a uno un aguacate? Si usted me fuera a vender un aguacate, ¿cuánto me cobraría por él? Máximo sería cincuenta centavos, un peso. ¿Y por una papaya? Una papaya sí vale de tres a cuatro pesos, según el tamaño. ¿Y cien naranjas cuánto valen aquí? Cien naranjas están costando cincuenta pesos. Bueno, ¿y una libra de sal cuánto les cuesta a ustedes aquí? Aquí una libra de sal en el comercio está costando tres pesos. El coco colocado aquí en el barco, ¿cuánto vale uno? Ahora mismo está costando seis en el barco. ¿Cuánto vale cientos de naranjas? Vale treinta. Treinta pesos. Treinta pesos. ¿Y cuánto le cuesta a usted el aceite, por ejemplo? El aceite, veintidós pesos la media. ¿La media botella? La media botella. ¿Y cuánto le cuesta un paquete de cigarrillo? Cigarrillo, vale seis pesos. También el Pacífico es la única región de Colombia donde no hay segregación racial. Centenares de indios viven aquí en armonía con el resto de la población y son considerados como iguales a los demás. ¿Qué es lo que estábamos? No. Sí. No. 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 El Pacífico ha sido considerado por algunos como el segundo mar debido al aislamiento que lo enmarca sin embargo, aquellos que viven en sus costas no comprenden aún lo que significan la tranquilidad total y una naturaleza intacta la tierra fértil y abundante el desconocimiento del hambre o el azote de la miseria pero es curioso que mientras el mundo entero busca casi que con angustia este tipo de vida el colombiano del segundo mar quiere entrar en la trampa que ha capturado a miles de millones de seres en cinco continentes Ay, adiós canoa, me voy pa' vete rayando la aurora, me voy pa' vete Ay, adiós canoa, me voy pa' vete rayando la aurora, me voy pa' vete con mi potillo, me voy pa' vete con mi potillo, me voy pa' vete calla los canoa, me voy pa' vete calla los canoa, me voy pa' vete ay, adiós canoa, me voy pa' vete rayando la aurora, me voy pa' vete rayando la aurora, me voy pa' vete ay, adiós canoa, me voy pa' vete me voy pa' vete ay, adiós canoa, me voy pa' vete ay, adiós canoa, me voy pa' vete